Acá en el programa nosotros lo que hacemos básicamente es contar con profesionales que son de la neurorehabilitación, que son profesionales de fonaudiología, de terapia ocupacional, de kinesiología, donde se hacen distintos tipos de terapias. Terapias que son ambulatorias, acá en el centro del programa, terapias que son en domicilio también y a través de herramientas nuevas como la terapia telemática. Y en general ambas disciplinas en el área nos centramos mucho en abarcar los gustos y las preferencias de los usuarios, que no sea solo algo que les sirva trabajar acá solo en sesión o solo en el programa, sino que ellos puedan trabajarlo y poder desarrollarlo fuera también. Y ellos mismos se van dando cuenta o te cuentan hoy este fin de semana hice esto sola y eso es como súper gratificante que te puedan decir que se sienten más hábiles o que están logrando las cosas de forma independiente o con menos asistencia también. Yo creo que eso es como lo que más te llena lo que más destaco de mis usuarios en este mes de la discapacidad y en realidad durante todo el transcurso del año es su compromiso, sus ganas de venir a la rehabilitación. Compromiso también de los papás de que puedan asistir a las terapias, de que vengan también con su hijo, de que participen también de actividades del programa, que para nosotros también son fundamentales. Entonces que ellos siempre estén ahí apoyando, eso lo destaco mucho de ellos. Su alegría, el hecho de tener ganas, de decir yo puedo hacer más frente a mi condición, yo creo que es algo que es muy notable de la gente que participa acá, de nuestros usuarios. Hay ideas que son como estos, como muy calurosos o hay ideas que son invernales y ellos siguen viniendo a las salas de rehabilitación. El querer como avanzar en las adversidades o metas que cada uno pueda presentar. Y también aspectos súper importantes como lo son el respeto, el valor también que nos entregan a nosotros como profesionales y la confianza de ser sus terapeutas. La marcha que realizó el programa fue un hito que permitió evidenciar un poco las ganas que tenían nuestros usuarios de expresarse, de manifestarse con las distintas características a lo mejor en cuanto al poder avanzar de un punto hasta otro. Eso fue lo que nos motiva también a continuar y a empujarlos a ellos, porque nosotros finalmente somos un apoyo y los empujamos a obtener el máximo potencial que vamos identificando en cada uno de ellos. Nosotros la planificamos y a lo mejor pensamos que iba a ser difícil llevar adelante. Una vez más nuestros usuarios nos han demostrado que están para grandes cosas. Creo que fue una buena participación, creo que la llegada que hemos tenido con la gente y con la comunidad completa de Cerrillos ha sido muy positiva. Los niños súper entusiasmados con globos, con los carteles, así que eso nos dejó bastante contentos. El apoyo que recibimos de parte de la familia, de los usuarios, además participó la familia completa, eso de nosotros nos dejó súper contentos. También nos acompañó la alcaldesa y fue un momento muy lindo poder llegar después acá y escuchar los testimonios de algunos de los usuarios, de algunos cuidadores, de nuestro coordinador y también de la alcaldesa. Así que fue una muy buena instancia para que también ellos se sientan parte de lo que se está desarrollando en la comuna. Es un equipo súper joven que tiene harta motivación, que tiene hartas ganas. Yo creo que la gente cuando llega a este programa se siente como contagiado por ese espíritu, por esas ganas, por esa motivación y creo que eso le hace muy bien porque hace que los usuarios vuelvan y sigan sus terapias y sean constantes. Con los usuarios principalmente, con la familia también, se forma un lazo que es súper bonito. Los niños son muy cariñosos y se forma un lazo muy bonito. Entonces, como con la familia en sí, al final uno pasa a cumplir un rol sumamente importante. No somos solamente terapeutas, sino que también formamos parte importante de la familia. En general, a mí me gusta harto conversar con los usuarios. Entonces, lo que nos pasa harto es que, de repente, no sé, algún usuario tiene un problema y nosotros ya los conocemos. Ya sabemos cuando llegan felices, cuando llegan tristes o cuando les pasó algo. Entonces, es como, ¿qué te pasó hoy día? Que no vienes igual que todos los días. Entonces, nos cuentan a veces sus cosas. Siempre nos dicen que les encanta venir porque consideran que acá los recibimos súper bien, los acogimos súper bien y que somos como su familia. Cómo nosotros podemos aportar más en el tema de inclusión es algo que es transversal. Tiene que ver con las bases de la educación también. Cómo nosotros desde pequeños nos instruimos o aprendemos sobre la inclusión, sobre la discapacidad. Y para nosotros lo más importante es que ellos se puedan desarrollar como una persona íntegra en todos sus ámbitos. Que no hayan diferencias con ellos, de que en lo que es la educación, sobre todo, hayan más profesionales que le entreguen apoyo a estos niños. Y en vez de tratarlos como alguien diferente, que seamos todos iguales. Cuando a las personas mayores se les dice, no sé, el abuelito, el tatita. Son etiquetas que son discriminadoras, pero que están muy normalizadas dentro de la sociedad. Entonces, falta un poco también hacer esa educación, que yo creo que también parte de nosotros los profesionales, poder entregar esa información para que sea utilizada de buena manera y podamos eliminar estas etiquetas a las personas mayores, sobre todo. Yo creo que el desafío, si lo tomamos hoy día nosotros, yo te digo, en 20, en 30 años más, esto no va a ser tema. Esto no va a ser como un privilegio, sino que va a ser un derecho. A veces brindar ayuda, o antes de brindar la ayuda, preguntar si el otro necesita ayuda. Porque también cometemos el error de sobre asistir a la gente. Entonces preguntar, ¿necesitas ayuda? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo creo que eso cambia absolutamente el panorama de toda la situación. Ser más amables. A veces nos hemos convertido un poco indiferentes frente a lo que el otro está pasando. Y yo creo que ahí tenemos que cambiar el switch automáticamente. Ninguno de nosotros tiene el futuro asegurado. Y ni Dios quiera, pero si a mí me pasa, quiero que el entorno esté adecuado para las necesidades que yo pueda requerir. No. Y enero. Y enero. Y enero. Y enero. Las que queremos estar. Gracias.